Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio a la ceremonia de suscripción del Decreto Supremo, mediante el cual se aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para esta celebración, la Presidencia de la República ha decidido suscribir el Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Al respecto, se debe remarcar que en el Perú existen 55 pueblos originarios que hablan algunas de las 47 lenguas existentes en el país. Con la Política Nacional de Lenguas a ser aprobada, permitirá incrementar la calidad y efectividad de los servicios públicos, dotar de mayor legitimidad a las intervenciones estatales y preservar los legados culturales y evitar situaciones de discriminación en todo el país. Seguidamente, escucharemos las palabras del señor Geiser Suárez, así como de la señora Hilda Cañari, intérpretes de las lenguas Xipibo y Quechua, respectivamente, a quienes invitamos a pasar al estrado, por favor. Gracias. 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 Soy indígena Xipibo y también soy peruano. Tengo el orgullo de hablar y decir que mi lengua me permite comunicarme con ustedes, con ustedes, con mis ríos, con los animales, con nuestros espíritus, que también son parte de nuestra herencia cultural. Por eso, quiero decirle que me siento sumamente orgulloso de ser del pueblo indígena Xipibo Conibo, en este día tan especial para nosotros, trascendental, que nos garantiza a nosotros como pueblos indígenas que nuestras lenguas permanecerán de generación en generación. Y esta es una fecha histórica para nosotros en decir que ya somos visibilizados, incluidos en una sociedad más justa, equitativa y equilibrada. Y por eso quiero decirles que juntos vamos a vencer y vamos a decir basta de muchas cosas que a nosotros como pueblos indígenas nos lo pasa. Y el silencio, juntos lo vamos a luchar. Muchas gracias. Aplausos 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 para que no se la receta. Es una decada, y una decada de las pandillas se han convertido en marcha. Y no se ha convertido. se ha convertido en marcha, y en marcha lo que nos ha convertido, y ahora nos ha convertido en marcha. Así que no nos ha convertido en juntas. casi en el imaná y cuca sion y mainan wairat o jamón ancha y nata uyari chico sacco luyuan y mainan mayupas a pamon capariz pagamon chay nata uyari chico sacco luyuan chay llan que el capa winyay cuna ya chan kaku nyo pasi mintis cunata chay llan ya para causa y nintis cunata pay con amampas saque sacco pay con amampas saque sun nuestra lengua aquella con la que nacimos al habla anteriormente no ha sido revalorada anteriormente no tuvo reconocimiento y mucho más ha sido silenciada callada y más que todo en las escuelas pero de hoy en estos tiempos está empezando a valorarse escuchamos hablar nuestras lenguas leer escribir y escribir sobre nuestra cultura sobre los conocimientos y los saberes de nuestros antepasados eso a nosotros nos enurgullece nos da fuerza nos sentimos felices como runas que somos y mucho más cuando hay disposiciones cuando hay normas internacionales y nacionales en favor de nuestras lenguas pero también para nosotros es un reto de que tengamos que hablar nuestras lenguas en todos los espacios que nos escuchen hablar que las nuevas generaciones al escuchar hablarnos hablen también así nomás aseguraremos de que nuestra cultura sea transmitida a ellos será cada vez más fuerte muchas gracias a continuación palabras del ministro de cultura señor salvador del solar señor presidente señor premier señor vicepresidente señoras y señores ministros destacados representantes de nuestros pueblos indígenas y originarios señores y señoras congresistas hoy en el día internacional de los pueblos indígenas en el año del buen servicio al ciudadano con un gobierno que tiene como lema que trabajamos para todos los peruanos y a tan pocos años del bicentenario el gobierno que tiene ya un noticiero en quechua que tiene ya un noticiero en aymara que tendrá pronto programación también en lenguas amazónicas el mismo gobierno que ha incluido por primera vez en nuestra historia una pregunta de auto identificación étnica en el censo que tendremos el 22 de octubre este gobierno tiene el placer y el orgullo de presentar en este día la política nacional de lenguas originarias tradición oral e interculturalidad que reconoce que el país moderno por el que trabajamos bajo el liderazgo del presidente pedro pablo kuchinsky es un país que le da un sitio a todos y es un país que reconoce que sus ciudadanos donde su lengua predominante no sea el español progresivamente deben ser atendidos en su lengua y que tenemos que garantizar que su lengua sea adquirida y tenga continua continuidad generacional y que tenemos que fortalecerla y desarrollarla para que esté presente también en los medios de comunicación y en nuestras industrias culturales hoy les decimos a nuestros hermanos de nuestros 55 pueblos indígenas y originarios a las 47 lenguas que hacen el sonido de nuestro país pensamos en ustedes y vamos a seguir trabajando por ustedes muchas gracias seguidamente el señor presidente de la república suscribirá al decreto supremo número 005-2017-MC que aprueba la política nacional de lenguas originarias tradición oral e interculturalidad esta política es fruto del trabajo de una comisión multisectorial en un proceso altamente participativo que ha incluido a los propios hablantes de las lenguas en su elaboración acto seguido palabras del señor presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski muchas gracias a todos los que han venido a esta pequeña ceremonia desde lejos muchas gracias al ministro de cultura por este esfuerzo que viene haciendo al canal 7 también a todos los que están en esta iniciativa yo solo voy a pedir una cosa una nada más que no sea el efecto de un día que sea una política de estado que se siga en el futuro porque si no es un mero gesto viva la diversidad vivan los mil valles del Perú los 47 idiomas los 55 pueblos originarios viva la diversidad en el Perú gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos y y y y y y y